Es un momento muy gratificante, muy esperado, muchos concejales que asumen por primera vez, la verdad que para mí es mi reelección, es la nueva programación que tengo del circuito, es una doble responsabilidad, pero son momentos muy, pero muy, muy, muy lindos, muy gratos para todos nosotros, y bueno, y la expectativa de ver cómo avanzamos, cómo seguimos para ver cómo podemos llegar con las soluciones a los vecinos. Es lo que siempre, es lo que nosotros, a quien nosotros representamos, ¿no? ¿Qué trabajo nos va a hacer en el circuito durante la primera gestión? ¿Va a poder terminar ya en este segundo mandato? ¿O qué le gustaría en realidad? Sí, la verdad que nosotros veníamos con muchísimas obras, inauguraciones de plaza, obras de agua, de cloacas, urbanizaciones, cambios de luminarias LED, pero bueno, las últimas noticias a nivel nacional no son para nada buenas, pero estamos con una expectativa, sabemos de la capacidad que tiene nuestro intendente y de nuestro gobernador, y que vamos a poder seguir trabajando para llegar con las distintas obras que nos están faltando, que son muy pocas para decir que es un circuito plenamente con urbanización completa, con las luminarias LED, con las distintas plazas urbanizadas y remodeladas, ¿no? ¿Cree que se puede resentir un poco el tema del volumen de obras teniendo en cuenta el cambio del gobierno nacional, la salida de la obra pública según mi ley? Sí, y a nosotros nos dijeron que nada de obra pública, así que va a ser algo muy, pero muy fuerte, si es así, algo muy fuerte, pero no solamente en la obra pública, sino también en el bienestar de las familias, porque muchas familias del circuito pertenecen también a distintas, a donde están en esa economía social, esa economía circulante que hace la obra pública.